Gracias. Esto vamos a concluir, ¿verdad? En el tema de la semana. Habíamos hablado entonces, dentro de estos objetivos están los cuatro contenidos que corresponden a los corporativos, funcionales, sociales y personales. El Departamento de Recursos Humanos es una línea o un staff. Eso nosotros lo establecimos en aquellos organigramas también del documento anterior, en donde podemos establecer, ¿verdad? La forma lineal que viene a desarrollar, ¿verdad? Es decir, de forma descendente porque tiene un estatus en un momento determinado de mando. Entonces, dice, ¿por qué? Los órganos se aplican a la creación y distribución de un producto o un servicio, que es lo que hace en sí la empresa. Realizan la actividad básica de la organización. Estos son los órganos del INE. Lo que cuida de la administración de los recursos humanos es un órgano de staff. Nosotros como tal vamos a establecer, ¿verdad? La línea. Dije la jerarquía de mando. Y el staff como tal, ¿verdad? Todos aquellos colaboradores que en un momento se pueden establecer. El papel de la dirección de línea con el cambio de las funciones de los recursos humanos se espera que la dirección lineal desempeñe muchas actividades. En este caso, ¿verdad? Las que se establecen como las tradicionales de los recursos humanos. O sea, ver esa jerarquía, el don de mando, la autoridad, la imposición, entre otros elementos. Que si bien es cierto, yo les dije en su momento, o sea, malo, malo en sí no es. Lo malo es que se imponga en todo momento, ¿verdad? Y en vez de que exista una interacción, exista una represión, ¿verdad? En vez de que exista una cohesión, exista una cohesión o una coacción en sí, ¿verdad? Entonces, ahí hay totalmente distintos elementos. Acá nos dice, se espera que los directivos de la línea realicen más entrevistas y contrataciones ellos mismos, en lugar de depender tanto de la administración de los recursos humanos. Y aquí, en este caso, ¿verdad? Si, por ejemplo, vamos a encontrar dos aspectos. Vamos a encontrar que el jefe, el dueño inmediato es el que contrata, pero también tiene que conocer, ¿verdad? La descripción de los puestos, sino cómo va a contratar a la persona. Y si no, se espera que recursos humanos, ¿verdad? Apruebe esa situación. Número dos, fomenten el cambio y ayuden a los empleados a largo plazo del proceso. Comuniquen la visión y la dirección empresarial. Expliquen las necesidades de cambio y refuercen y respalden continuamente las nuevas directrices. Se recuerdan que cuando vimos el organigrama que en algún momento los recursos humanos pueden estar en un proceso intermedio que favorecen y orientan a la parte de mando y también, ¿verdad? A cada uno de los trabajadores. Entonces, acá, ¿cómo se espera que ayuden? Que definitivamente sean un ente favorecedor de apoyo y no de entorpecimiento. Entonces, ahí es como nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Estos objetivos. Manejen sistemas de gestión por resultado. La administración de recursos humanos siempre tiene que establecer esta forma de desempeño. Nosotros, les decía la vez anterior, ¿verdad? Como administradores tenemos que conocer cómo evaluar ese desempeño y obtener estadísticas, datos de resultados y valorativos que a mí me ayuden a poder establecer que sí hay un desarrollo, que si hay un crecimiento, que si hay una mejora, ¿verdad? Que como empresa sí estamos avanzando. Porque de lo contrario, yo voy a decir, no, ¿verdad? No ha surgido ningún problema, pero tampoco ha surgido ningún crecimiento. Entonces, no estoy avanzando. Me estoy quedando ahí en las mismas estancado. Sí, han habido las ventas, las mismas ventas de siempre, ¿verdad? Pero usted no espera solo las mismas ventas de siempre. Usted espera avanzar. Reconozcan la necesidad de reestructuración, reingeniería y pongan en proceso todo esto, ¿verdad? Nosotros en algún momento hemos visto el aspecto, ¿verdad? De reingeniería. Y la reingeniería como tal busca la modificación de muchos aspectos que vengan a favorecer a la empresa en todo momento. Esa es una de las esencias que se busca como tal. Entonces, acá vamos a enmarcar esos aspectos que pertenecen a los directivos en línea. Hagan un seguimiento de los indicadores empresariales que corresponden a los recursos humanos que midan la eficacia de la estrategia de la empresa. Acá volvemos otra vez a recalcar. En este caso, que puedan ser observables todos aquellos datos, elementos que nos van a favorecer, que no simplemente, ¿verdad?, se vayan a establecer y decir, ah, sí, ¿verdad?, es que hemos implementado nuevas estrategias, sí, pero ¿dónde están los resultados? Es que invertimos. Invertimos en maquinaria, invertimos en elementos, invertimos en muchas situaciones, pero yo no he visto ningún resultado. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver cómo medir esas actividades. Compartan responsabilidades. Es con los recursos humanos de la empresa. Y dice otra cosa. Y entonces, ahí definitivamente, ¿verdad?, tienen que aprender a que ambos van a llevar la autoridad, la responsabilidad, pero sobre todo, ¿verdad?, la jerarquía que se establece. Yo sé que va a pesar más, claro, esta, ¿verdad?, de una actitud, una acción, una orden, un mandato de un dueño a lo que se tenga, ¿verdad?, como un administrador. Pero es ahí entonces donde entra en juego esa situación. Porque si bien es cierto, el dueño es el dueño y el administrador es el que conoce, ¿verdad?, el seguimiento de esas actividades. Entonces, ahí es donde se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que dentro de este aspecto deben de ir o tener una relación, este, muy clara y plena. La administración de recursos humanos para cada uno de sus jefes tiene una responsabilidad de línea. En cambio, para el resto de la empresa tiene una función de staff. ¿Por qué situación? Porque recuerde que él va a cubrir en un momento determinado a varios departamentos. Entonces, ahí la asesoría, la consultoría que se pueda dar, se va a dar en base, ¿verdad?, a staff cubrir las áreas que se puedan, este, tener. Entonces, mientras tanto, ¿verdad?, en la línea no porque se establece una sola jerarquía. Entonces, ahí vemos y encontramos la diferencia de cómo se establece. Ejemplo, producción. A sus jefes o gerentes se puede establecer, pero nunca dan órdenes, ¿verdad?, no marcan las decisiones que los gerentes deben de tomar ni planear las políticas de la empresa, solo recomendaciones. Por esta razón, el Departamento de Recursos Humanos es funcional, ¿verdad?, como un staff, porque solo lo ven como un empleado más y hay que tener cuidado porque recuerden que esos empleados cubren otros departamentos. Entonces, ahí sí tenemos que tener la salvedad. O sea, ¿cómo yo quiero ver a la administración, cómo la estoy dejando trabajar, cómo la estoy planteando? Ambos tendrían que estar establecidos porque en su momento, no solamente les he dicho, ¿verdad?, necesitamos un ente como autoridad, sino como un ente de apoyo, de ayuda, de guía, de tutorías, ¿verdad?, de cómo establecer esas situaciones. Entre los gerentes de departamentos de línea y los de staff, siempre existe un percance de que los primeros entienden que los segundos lo están dando órdenes de cómo dirigir su departamento. Y eso es algo indispensable, ¿verdad? Siempre tenemos a un encargado de departamento y vamos a entender y a suponer que él está dando lo mejor de sí, ¿verdad?, con todo el grupo. Entonces, ahí es donde entra en juego esa situación. Hay que velar porque todo sea medible, no porque la persona sea muy buena, ¿verdad? A veces vamos a llegar a un departamento X y vamos a preguntar, miren, el coordinador cómo está trabajando, cómo se es muy bien, muy buena persona, excelente, ¿verdad? Sí, pero no hay resultados. Entonces, no se trata de que la persona sea buena como persona, sino buena en su trabajo. Este problema solo tendrá solución cuando los jefes de línea comprendan que los jefes de recursos humanos, es decir, de los estafos, de los departamentos, solo están para apoyar y prestar servicios de recomendación que sirve para mejorar el proceso productivo y solucionar los problemas que en algún momento puedan presentarse porque les decía, ¿verdad? No se va a presentar el mismo problema en todos, no se va a presentar, es que hay tres problemas mensuales que resolver, o sea, no hay un tiempo estimado, ¿verdad? Y sobre eso es que nosotros trabajamos esa forma de línea y ya está. Hasta aquí, a la página 7 nos vamos a quedar, con eso vamos a concluir el elemento que nosotros venimos desarrollando. Más adelante vamos a continuar viendo el resto de nuestro documento para que no tengamos este, pues mucho trabajo que desarrollar y les decía hace unos minutos, ¿verdad? Que nosotros tengamos la comprensión de lo que estamos abordando como tal. Trabajemos, por favor, cualquier situación me la pueden hacer saber. Gracias. 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 Yo una pregunta. Gracias. 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 Gracias.